Y ahora nos vamos con esta canción, se llama ¡Me dan celos! ¡Y así me traes chiquito! Poco a poco te adueñaste de mí, fui sintiendo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí, lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser, te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder, y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida cuando me besas, mi amor ¡Suscríbete al canal! El amor ha llegado a mi ser, te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder, y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida cuando me besas, mi amor Pero todo se me olvida cuando me besas, mi amor